Tengo la fortuna Déjame agradecer a Dios por tu vida Son tantos momentos felices a tu lado Tu enseñanza y valor me has demostrado Por eso es que hoy te canto enamorado A un padre ejemplar que todo me lo ha dado Y si volviera a nacer Volvería a pedirte como padre Y si volviera a nacer Te seguiría por mil mares Como en Acapulco donde enamoraste también a mi madre Como en Acapulco donde enamoraste también a mi madre Y si volviera a nacer Volvería a pedirte como padre Y si volviera a nacer Te seguiría por mil mares Como en Acapulco donde enamoraste también a mi madre Como en Acapulco donde enamoraste también a mi madre